Bienvenidos, bienvenidos a lo más espectacular de Witsi TV, estas conexiones por supuesto que nos fascinan porque se desprenden una lluvia de estrellas y yo estoy muy emocionado de poder recibir a tres grandes personajes de entrada espero que se van a integrar otros cuantos más a esta conexión de lo más espectacular y comenzando por supuesto por las damas, le doy la bienvenida a mi querida Laura Cortés y Abel Fernando que ya están aquí en conexión, espectacular, bienvenidos chicos Saludos a todos, muchas gracias fuerte Buenas noches, gracias por la invitación No es César Medina, es César la diva César, César Es César Romero Es que ya de tanto que lo quiero, mira, hasta se me atrapean las palabras Es que es como que funciona César 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 Encuentro 20 años, por favor, ¿a quién se le ocurrió esta magnífica idea? Al que está aquí arriba, en mi pantalla Al que está aquí arriba A César Romero Ahí se mira No, mira Witsi, lo que pasa es que yo creo que siempre nos ha unido la familia Ren, ¿no? Hay un lazo muy fuerte entre todos, pero la verdad es que César siempre ha estado como ahí al pendiente y con la inquietud Ya traía varios meses, varios momentos en los que siempre nos decía Hay que reunirnos, hay que hacer algo, hay que recordar, hay que hablar de la obra y volver a revivir muchos momentos Entonces, pues, ahora sí se está logrando y la verdad es muy contentos de estar nuevamente reunidos Ay, es padrísimo, es padrísimo Y cada quien, obviamente te das cuenta de muchas cosas, de qué tan fuerte es la familia Ren De qué tan fuerte puede ser el apego a los demás O la falta de apego también se vale Y que en qué parte del mundo está, literal, en qué parte del mundo está cada uno después de la evolución de Ren A mí me impacta mucho, por ejemplo, y se lo acabo de decir, empezando antes, no entrábamos al aire Pero para mí es muy impactante ver a Abel, que es mi hermano del alma desde que éramos, ahora sí que desde que éramos niños Hace mucho, hace mucho Somos hermanitos Y tengo grabaciones con él de nuestras primeras grabaciones, literal, en un estudio, ¿no? Entonces, y ahora verlo triunfar en Jekyll y Mr. Hyde Que poca gente, a mí me impacta mucho que en México Poca gente valora realmente los que salen y se aparten de allá afuera, ¿no? Y él es uno de ellos que agarró, sí, que agarró, ahora sí que mochilas y vámonos para otro país Y él me lo dijo, pase lo que pase, yo me voy a triunfar al otro país porque voy a triunfar allá, Laura Y de eso y mucho más tenemos que platicar porque antes de continuar, déjenme recibir a otro gran invitadazo que ya está aquí ¡Enrique Chi! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ay, Enrique Chi! ¿Por qué, Enrique Chi? ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡Ah, ya! ¡Pero ni se mueve! Tiene que desbloquear el micrófono, caray ¡Ay, Enrique! La tecnología tampoco es lo tuyo ¡Esa, las conexiones! Ya se quedó pasmado ahí Bueno, seguimos hablando de Abel Esto de la nueva forma de reunirse y de platicar No, tampoco, tampoco No es lo nuestro Oye, pero bueno, ahora que mencionaban exactamente esta parte A mí me gustaría irnos a ese pasado, irnos a esos inicios de cada quien Y que nos contaran, por favor, y compartieran Cómo fueron esas primeras experiencias de cada uno de ustedes Bueno, la una obviamente tiene una trayectoria que casi, casi Estaba llorando, naciendo Y ya estaba, en vez de llorar, ya estaba haciendo ¡Ah, ah, ah! en su cama Seguramente en el hospital ¡Coño! ¡Coño! Cuando nació ya estaba cantando Entonces ella tiene una trayectoria de toda la vida Pero yo tuve la oportunidad de conocerla Y de conocer a muchos compañeros Pues ya hace muchos años ¡Ay, Antier, Antier! ¡33 años! Cualquier cosa No, y qué maravilla que se nota la complicidad Cómo se llevan, cómo se quieren, ¿no? Eso traspasa A Enriquito, a Enrique Chi, bueno ¡Enrique Chi, Enrique Chi! Lo conocí en el diluvio que viene Él, Enrique, tenía el pelo largo, rojo Este, porque a todos nos pintaron de rojo el cabello en el diluvio que viene Ahí conocí a Enrique y, bueno, pues mi hermano de toda la vida Igual a César, bueno, tuve hasta Ren, lo conocí Pero pues, obviamente, lo llevo aquí en mi corazón Y seguramente en algún momento podremos hacer nuevamente otras cosas juntos, ¿no? Muchas cosas más, muchas cosas más Yo, por ejemplo, híjole, Enrique Chi, creo que ya no me acuerdo ni siquiera cuándo lo conocí Pero, de lo que sí me acuerdo mucho Es de que, fíjate, de Abel, bueno, ya te dije De mis primeras grabaciones las hice con él Yo llevo, imagínate, llevo 46 años sobre los escenarios Y, pero a Enrique Chi, me acuerdo Yo era muy, muy amiga de Enrique Chi ya de hace mucho tiempo Y estábamos todo el tiempo juntos Íbamos juntos, te sí, por un lado De otra vida Y a él, de otra vida No, pero ya a Enrique me hablaron por teléfono de Ocesa Y me dijeron, oye, a ti te vemos mucho con Enrique Chi Le digo, sí Me dice, no anda por ahí porque él no lo sabe, pero él es Marc Y yo así, ahorita te lo localizo No, porque en ese entonces no habían celulares ni nada Y entonces a mi VIP, yo traía mi VIP, imagínate Mi VIP y a mi VIP me dijeron, comunícate a Ocesa Entonces yo, ok, no, ya me dijeron Tú eres la solista de Tiempos de amor y todo Pero necesitamos localizar a Enrique Chi Para avisarle que él es Marc Entonces yo inmediatamente le hablé a Enrique y le dije Este, tú eres Marc Y Enrique, este, nada más me acuerdo que me dijo Ah, pues, como no tenemos ni idea de lo que era Ren Entonces, puede Ah, pues, qué bonito ¿No? No, soy Enrique Estoy dibujando de VIP, soy Enrique Sí Oigan, y se siguen, se siguen integrando grandes estrellas a esta conexión Y recibimos también Pero Enrique no ha hablado Aquí está, bravo, bravo Oye, mi querido Enrique, es que se congeló, ¿verdad? Está congeladísimo Está como friseado, mi querido Enrique Pero es que también es la edad O sea, también por la edad se tiene que congelar Pero puede hablar Y aunque no se mueva, pero puede hablar ¡Elía! Qué irrespetuoso soy Qué irrespetuoso soy Y de repente, es que no tengo muy buena señal No, no tienes muy buena memoria Oigan, qué buena experiencia esto que nos está compartiendo Laura Cortés En donde nos dice No teníamos ni la menor idea de lo que era Ren Es decir, ustedes fueron convocados a este casting Sin saber realmente de qué se trataba Exactamente O sea, quien te diga Si es que yo tenía toda completa conocimiento de lo que era Ren Siento que te está mintiendo Porque aquí en México había llegado muy poca información Solo sabíamos que Ren era algo muy importante Pero no sabíamos ni los personajes, ni las canciones, ni nada Realmente fuimos conociendo Ren en el transcurso del proceso De creación de cada uno de los personajes De hecho, ni siquiera los teatros estaban construidos Nosotros ensayábamos Estábamos en el Palacio de los Deportes ensayando ¿En serio? Entonces, sí, y nos decían Enrique T.S. Mark Este, Eric Rubin es Rent Entonces, ese es Roger Este chiquillo güero Roger Entonces, Roger De repente llegó Este, Eric Me acuerda en el Palacio de los Deportes Me preguntó Oye, ¿Quién es Roger? Y yo No tengo ni idea Y lo primero que te preguntaban Entrando al casting era ¿Tienes algún problema con besarte con otra persona del mismo sexo? Y tú No Ok, ya pasaste el primer filtro Pero era el primer filtro que te daban Porque si tenías algún Algún rollo Conflicto Sí Entonces mejor no Porque venían cosas muy fuertes de Ren Entonces todos No, pues no Y así fue Y realmente Realmente Que la gente sepa A mí no me preguntaron esto, eh Lo que sí se me hace mala onda Es que yo estuve toda la temporada Ensayando unos besotes con Abel Y nunca me dejaron dárselos en escena Y nunca Nunca en escena nos lo pudimos dar Y eso sí Y les decía Realmente no es una historia Digamos tan vieja, ¿no? Es de 1996 O sea, ustedes la tuvieron ahí A tres añitos ahí De que se había creado esta historia Ay, mi cisa que se me sale ¿Dónde andas? Ahí está Es que se me va la señal La señal Es que hay uno ¿Qué sabes qué? ¿Me están viendo? Sí Sí Hay un desfase En la En la historia Porque Se estrenó en el 96 Pero realmente está ubicada En los 80 O sea, no La obra está Está La La trama Sucede en los 80 Por 80 y tantos Exacto Aunque se estrenó en 96 Exacto Y además Quiero yo también pensar Porque He tenido la oportunidad De platicar con César César Romero Sobre toda esta experiencia Sobre todos estos años Y me platicaba Que hay Una conexión muy especial Con su escritor Jonathan Larson Ya Al ustedes ir descubriendo el texto Y empezar a ver De qué trataba la historia Tuvieron incluso Ustedes mismos Pudieron sentir Algún tipo De Ay Otra vez Acá anda Ahí está Algún tipo De prejuicio A lo mejor En su momento Porque además Era una época En que no era tan abierto Todos estos temas Que se abordan En la obra Me gustaría conocer Hacer esa parte Pues precisamente Por eso yo creo Que nos hicieron Esa pregunta Todos los que entramos Porque entramos Sin prejuicios O sea Todos entramos A Creo que el más El más alzado De todos Era Enrique Chi Pero por fe Acababa No Porque lo cargábamos Entre todos Era el más alzado No Lo que pasa es que No era alzado De No Si no Era Era creo Que el que El que Más Más Este Venía de hacer Houdini No Es que venía de hacer Houdini Que fue un personaje Y le ganó El personaje Como el mejor actor De comedia musical A Roberto Blandón Por La Bestia Entonces todos Estábamos muy impactados De Wow O sea Enrique Chi Cuando todo el mundo Juraba que Roberto Blandón Se iba a ganar El mejor actor Por ser La Bestia De repente Y El mejor actor De comedia musical Es para Enrique Chi Por Houdini Y La ovación De la gente La cara De Roberto De Sergio De todos Así de Oye no No Entonces Enrique Cuando llegó Enrique Era sin él saberlo El más alzado Por varios de nosotros Que decíamos Que este Enrique Chi O sea Y yo le decía Ya viste como te ven Y Enrique Y Enrique Nada más se reía Y este Eric no se quería acercar A Enrique Las primeras cosas Era de Es que me da cosa Es que me da pena Es que sé quién es Es que sé Es que sé Que es muy buen actor Y sé que voy a compartir Muchas cosas Con él Y eso Creo que eso Creo que eso Hasta ahorita Se lo estoy confesando A Chi ¿Qué tal Enrique? ¿Qué tal? ¿No se escucha? Qué barba No sabía No sabía Aparte Si Roberto Blanton Creo que era mutuo Creo que era mutuo No No ¿Qué? A ver Te escuchamos Enrique Ya le maté Oye Y ahora que le damos La palabra Enrique No habla No Que era mutuo ¿No? Y yo Llegué Y Y a Muchas personas Muy talentosas Y pues igual Las respetas Las admiras ¿No? Y igual Mantienes la distancia Eric era Muy popular ¿No? Con timbiriche Y cantante Entonces pues llegas Lo conoces Y dices Ah este güero Está alto ¿No? Está fuerte Está güero Pues no hay que respetarlo Pero increíble Con él Con todos los compañeros Increíbles ¿No? Pero éramos como el alma de Judas Todos Uy sí Sí Oye César César Sí Saladiva Sí Saladiva Cuéntanos de esta conexión Les preguntaba ¿Qué tú tienes y sientes con Jonathan Lasson? Jonathan Pues sí Porque yo creo Yo ¿Me escuchan ahí? Es que yo casi tengo Muy mala conexión Sí Tú sigue hablando Y nosotros te escuchamos No te preocupes Pues mira Aparte de lo De todo este reencuentro Fue porque tuve como yo Como mucha conexión Yo creo que yo Con Jonathan Y con sueños Y con cosas Que tenían que ver Con Ren Hace muchos años Y ya se empezaron Como a estructurar De alguna manera En mi cabeza Y los escribí Y ya llegó un momento En que revisando Todo el panorama Me di cuenta Que estaba muy Muy ligado A todo esto Y obviamente Y obviamente con el legado Y tenía mucho sentido En cosas que yo estaba Haciendo en ese momento Y pues recordar Y pues recordar a los chavos Pues no tiene tanta diferencia Pero ya le empiezas Pero ya le empiezas a dar Me llega a los chavos Y me llega a los chavos Y me llega a los chavos Pues el libro De Jonathan Larson O sea Me lo regalan O sea Son como cosas mágicas Ahí que te suceden Pero pues creo que siempre Hemos estado todos Ligados a algo Que tenga que ver Con Ren O con el autor Yo creo que todas Las familias Ren del mundo Tienen esa conexión Ya tatuada De por vida Y aparte Sabes que fue muy interesante Perdón que me meta Pero la selección Por ejemplo para Éramos muchísimos Los que estábamos Preseleccionados Para Ren Y para cuando Nos metieron a hacer La Vivo M Nos dijeron Hagan la Vivo M Están en una fiesta Ok Y nos Estábamos ahí En el Palacio de los Deportes Todos Como una fiesta Si estábamos Era un filtro Uno de los filtros ¿No? Sí Están en una fiesta Punto Y nos pusieron la música Y todos Ok Pues todos Sabrán ¿No? De que Y a los que nos dio Mucha flojera A la fiesta Nos sentamos Nos sentamos Y nos pusimos A platicar En lo que hacía Su audición Porque la verdad Decíamos ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué onda? Y el único Que se puso a bailar Y hacer piruetas Y todo Fue César Los demás Nos sentamos Y hubo quienes Querían competir Contra César Contra esto Contra el otro Bailando de parejas O sea Todo lo que comúnmente Se hace en una fiesta Pero nosotros Digamos Pues es que en una fiesta También se sienta uno Y se platica ¿No? Entonces Nos sentamos Y resulta que Todos los que estaban Bailando Con excepción De César A esos Les dieron Cran Y todos los que Estábamos sentados Nos quedamos En la audición Nos quedamos Para el siguiente Piltro Porque éramos Diferentes Claro Eso fue Muy importante Luego La última audición De Ren Fue en el Palacio De Bellas Artes Y en el Palacio De Bellas Artes Escogieron Precisamente Estaban seleccionando A la solista De Tiempos de Amor Y que era La mejor En teoría La mejor cantante De todos Los que habían Audicionado Y estaban Eligiendo A Roger Y a Y a Este Y a César ¿No? Y a Angel Y ves llegar A las drag queens A todo lo que da Super mega Producida O sea No sabes Qué nivel de producción Manejaban Para audicionar Para Para Angel ¿No? Y Y las que estábamos Audicionando Para la solista De Tiempos de Amor Pues veíamos A las dragas Así impactantes Y de repente Vemos llegar A una personita De metro y medio Que va llegando En tenis Así Pingota de maquillaje Con una gorrita Así ¿No? Y todos así Bueno Pues debe ser El asistente De una de las dragas Seguro ¿No? Entonces Y de repente Ves que Ves que se mete Y ya en las Ya cuando nos convocaron A la compañía Que nos habíamos quedado Vemos llegar A la misma personita Con su gorrita Pues claro Estábamos viendo Llegar a Angel No a la drag queen Sino a Angel Exacto Y César va llegando Y se instala Y nada más vuelta Y nos dice Buenas tardes Y todos así ¡Oh! Él le ganó A la bogue A Jano A toda la banda Una pesada De dragas Y nosotros Pues sabe ser Una cosa Impresionante ¿No? Y sí Efectivamente Cuando se subió A la mesa E hizo un mortal En plataformas Al piso O sea Todos así Creo que los otros Hubieran partido Los chicos Sí Pero puede que Cogieron a cada persona Que iba seleccionando Era Y aparte En los ensayos vocales Nos pasábamos Papelitos Por abajo De la mesa Para fastidiarnos Nomás Pabulearnos Los unos a los otros Era Fueron Un ensayos Muy muy divertidos La verdad A ver Elías Te veo muy calladita Cuéntanos tú Una de esas Grandes experiencias Al tener Esta Oportunidad De tener A todos estos Personajes A tu alrededor Pues es que estoy callado Porque estoy ya aburrido De oír lo mismo Que platican siempre Son 20 años De estar oyendo Lo mismo Y lo mismo Te amo Elías Cada vez que nos vemos Lo mismo Y lo mismo Y una entrevista Y lo mismo Ya pasaron 20 años Hay que ir a evolucionar No, no es cierto No, lo que pasa Es que estoy tratando De encontrar Cómo Compartir El link En Facebook Pero no lea yo Soy Ay, ni yo tampoco Está trabada La tecnología Como los 5 Que nos Integra No, pues ¿Qué te digo? Siempre Desde el principio Ha sido Para mí Yo quiero Yo quiero decir algo Dígalo Es que se nos va El tiempo Enrique Se nos queda Congeladísimo Dígalo ¿Qué pasó Enrique? Venga No, pues es que El alz Jaime Enrique Ya me olvidó Lo que iba a decir Enrique 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 Ya te quedaste Como Montesoro En el hombre de la masa Nadie sabía nada Acerca de sus personajes Ni de la obra Y de repente Este Y nos damos Que es una obra Y nos damos cuenta Que es una obra Que hablaba Del amor Exacto Antes de que Que se habla En rent Que casi No hemos tocado Porque obviamente Es muy importante El amor La diversidad El abrirse A nuevas expresiones A formas de vivir Este surgimiento Del ciberespacio Que ahorita Pues ya es algo Cotidiano Para algunos Para mí no Yo todavía Batallo mucho Pero Pero todo esto Todas estas cosas Nuevas que pasaban Son muy importantes Pero hay algo Que Al final De la Obra Es precisamente Un planteamiento Que se hace Mark Y se hace En Roger Con esta canción Del final Donde Donde se plantean Si Si voy a sacrificar Mis convicciones Si voy a Dejar Para Para ser Aceptado Para poder Tener el poder El poder Del dinero El poder De Pertenecer A un grupo El poder De De Moverte En el círculo De De lo De lo que se considera Si voy a Renunciar A Mis convicciones A mis Ideales Y a mi forma De sentir Y de expresarme Con honestidad Ante mí mismo Y ante la vida Entonces Al final En esta canción De ser Es tener Se plantean Eso Si vives En América Al final Del siglo El siglo Que es cuando Estaba Cuando se Estó Y a nosotros Nos tocó En el umbral Porque lo hicimos En el 99 Entonces Al final Del milenio Estaba Este Enfrentamiento A Voy a Dejarme Llevar Por la Corriente De ser La persona Que todo Mundo Espera Que sea O que Todo Mundo Quiere Que sea O sea Voy a Hacer Lo que Mis Padres Quieren Que sea Como En el Caso De Mark O De Otros Personajes O voy a Hacer Lo que Yo necesito Ser Y voy a Sacar Mi Esencia Para Forjarme Una Personalidad Propia Y enfrentarme Al mundo Con honestidad Con 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 esa Con esa Convicción Y Y Obviamente Estos Personajes Todos Están Luchando Un poquito Con eso Algunos En En Mostrarse Como Ángel Con Su Con su Con su Generosidad Ante la Vida Con su Manera De ser Amoroso Y Todo Y Este Collins Está enfrentando Ante el Sistema Educativo De la Escuela Donde Trabaja En MIT Y Quiere Revolucionar Las Cuestiones Más Hacia Lo Humano Pero Se Enfrenta Con Todo Esto Al Final Lo Corren Este Benny Está Entre La espada Y La pared Porque Está Traicionando A sus Amigos Por Irse Con Una Chica Que Tiene Dinero Y Ya Le Va A Resolver La Vida Económicamente Pero Híjole Estoy Traicionando A mis Amigos Y A mi Ex Novia Y Aunque Si Es El Villano Del Cuento Durante Mucho Tiempo Hay Un Momento De Reflexión Y Donde Benny Decide Apoyarlos A fin De Cuentos Con La Muerte De Ángel Precisamente Ahí Tenemos Una Musiquita Perdón 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 Fui Yo Lo que pasa es que entró una llamada telefónica y es la música de mis llamadas telefónicas Déjenme Los vuelvo a localizar Este Al final de cuentas ¿Me oyen? En esta canción En esta canción donde Mark y Roger se plantean Este En este mundo ser es tener Y yo no quiero eso, ¿no? Yo no quiero pertenecer a un grupo Yo quiero Yo quiero ser lo que soy Y siendo lo que soy Me hermano contigo Porque juntos somos un ser Y es lo que está pasando ahorita En estos tiempos Estamos reflexionando mucho en nuestra forma de vida En nuestra forma de expresarnos En nuestra forma de comunicarnos Con la familia y con el mundo Y replanteándonos Y replanteándonos ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra vida En este En este Aislamiento Y qué es lo que Lo que estamos haciendo ahora Y qué es lo que vamos a hacer No qué vamos a hacer O qué vamos a tener Sino qué vamos a Ser Porque creo que es lo más importante En estos días Claro Y fíjense La interacción Interacción con el público También nos es muy importante Porque aquí nos está saludando Por ejemplo Magda Orellana Que nos dice Besitos a todos Saludos Soledad Ortega Saludos a todos Desde Fort Worth, Texas Gracias a todos Por compartir sus experiencias Y sus triunfos Susan Saludos a todos Oscar Israel Abrazos Abel Dice Saludos A todos Es muy probable Que el recuerdo Fara algo muy repetitivo Pero tengo muy presente Un desayuno en el Vips Debajo del teatro Dice Aquetzalea Álvarez Felicidades Por tus invitados Muchísimas gracias Son algunos de los comentarios Que por supuesto Son muy importantes Para nosotros Compartirles Que se les llegara Nuestros invitadasos Abel Por ejemplo Cada uno de ustedes Ha estado en grandes producciones Y yo me imagino Y se dice Que cada obra de teatro Se vuelve Como una familia Por el hecho de los ensayos Por todo lo que lleva la temporada Pero que tiene En especial Ren Que lo hace tan único Bueno mira La obra como lo mencionó De hecho Enrique Que después se quedó Ya no pudo Ya no lo escuchamos Pero la obra La obra En esencia Es el amor Entonces Podremos hacer Muchas obras de teatro Y hemos estado De hecho Con ellos He estado En muchas Muchas obras de teatro Gracias a Dios Pero efectivamente Pero efectivamente En Ren Se toca El tema El tema central Es el amor Porque de hecho Hay una frase Que dice Mire tu vida en amor Entonces yo creo que Yo creo que esta frase Esta frase Sí nos ha Nos ha marcado Y nos ha mantenido Pues hay algo Que se queda Ahí Bien enlazado Con corazones Y con personas Y con experiencias Mira Por ejemplo Yo entré a Ren Yo no estuve al principio Yo entré a Ren Cuando se iban a cumplir Las 100 representaciones Y cuando yo Me integro a la obra Este Yo me acuerdo Que cuando yo entré Es como si yo ya Tuviera Hubiera tenido Muchas representaciones Antes ¿Por qué? Porque la obra Era como si te Te acogiera Te abrazara Había cosas Que yo no entendía Como dice Laura También Cuando vi la obra Por primera vez Yo decía ¿Qué dijeron? ¿De qué se trata? A ver Espérame Déjame Déjame digerir ¿De qué se trata? Porque todo es Todo era muy rápido Y la música Y el estruendo Y de repente Unos cambios De Pues de Humor En todos De estar así En la euforia De repente Era todo Tristeza Y Olía Y yo decía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin embargo De pronto Ya entro a la obra Y ya la entiendo Y el hilo conductor Es el amor Así que Pues sí A todos Me marca Yo creo que esa frase Mire tu vida En amor Y yo creo que a partir De esta obra Aprendimos Justamente A eso A darle más valor A lo que es Lo humano La relación Con tus amigos Con tus compañeros A no ver muchas veces Cuestiones materiales Y esas cosas Estuve cobijado Y acompañado Por todos Estos profesionales Maravillosos Artistas Porque no solo son Estrellas No, no, no Aquí hay estrellas Y hay artistas Y hay Y todos estos compañeros Míos A quien amo Y respeto Por sobre todas las cosas Son maravillosos Así que A mí Ren Sí Sí me Sí me marcó Mucho En mi forma de ser En mi forma de entender Muchas cosas De la vida Y del Ahora sigue como Peggy De la vida Y del amor Sí Díganme algo Díganme algo Muy honesto Muy honesto Fue fácil Nuevamente reunirse Las voluntades Estuvieron abiertos Inmediatamente Dijeron Sí, claro que sí Vamos todos No Algunos sí De voluntad Mira Algunos sí Somos Somos unas Somos personas Muy divas Y me incluyo Este Yo soy una persona Muy De que a mí A mí las cosas O sea Soy muy metódica Muy de mis tiempos Y demás Porque yo después de Rent Hice muchísimas cosas más Pero muchas obras de teatro Que también marcaron mi vida En diferentes aspectos O sea Por ejemplo Si tú me mencionas Son los miserables Wow No la bella y la bestia Wow Jesucristo super estrella Chicago El hombre de la mancha Este Dulce caridad Cada una de las obras Han dejado una huella Diferente ¿No? Siento que Renton Nos marcó mucho En excesos también O sea Nos decían fiesta Y ahí vamos Pa' fiesta Todos Parejo Y que nos decían esto Ahí vamos Todos Vamos a grafitear El green room Y grafiteamos El green room O sea No nos mediamos En nada En nada Entonces también ahí Cuando nos quitaron la vida Ren fue como Regresa a tu realidad Que la vida no es así O sea Eso es definitivo ¿No? Entonces volver a reunir Al mundo Ren También te da miedo Porque dices Entonces probablemente Podamos volver a faltar A ese A ese punto de equilibrio Que ya habías logrado Después de salir de Ren Porque en Ren Llegas a perder Ese punto de equilibrio Del exceso Si es mucho amor Pero es Mucho amor ¿No? Y es mucho odio Mucho odio O sea Había quienes Perseguían A palos A otra persona En los camerinos O sea Si eran excesos Muy Pero eso siento Que Pero eso siento Que era Parte del Parte del mundo Ren Pero cuando Fue muy El sábado Laura El sábado Espérate Sí Por eso Fue una sacudida Muy fuerte Cuando nos quitaron Ren Porque regresamos A la vida real Al mundo verdadero Muy bueno Muy bueno Todo esto Así como guau ¿No? Entonces Que a mí Que en lo personal ¿Por qué me marcó Ren? Por el simple hecho De ser la solista De tiempos de amor Y es uno de los temas De los temas más cantados A nivel mundial Y cantarlo Es Es un honor O sea Es definitivamente Y Cantar como La cantan Otras personas Eso me ha marcado Mucho en Ren ¿No? Este Que me siento muy orgullosa De mi trabajo vocal ¿Por qué? Porque Y me felicitaron Por mi trabajo vocal Entonces Y no cualquiera Y no es orgullo De la mala Si no es orgullo A la buena Y no cualquiera Lo ha llegado a cantar El Seasons Como lo cantamos Este Esta compañía de Ren Para ser exacta Porque Si yo no tuviera A todo Toda la compañía Cantando con la energía Que canta Yo no podría llegar A ese agudo Con la energía Con la que llega Eso es un hecho Hay que reconocer Triunfaste en los metros Triunfaste en los metros Vamos a los metros Exactamente Que tú Siste a la diva Y reuniste Para este momento Tan especial Tan emotivo Yo creo que De lo más bonito Que hubo en los metros Y cuéntame Para llegar a ese momento ¿Qué pasaste? A ver Cuéntale Pues Pues fíjate Que yo Como que Empecé A sondear Esto Con algunas Personas Oye ¿Qué crees? Tengo esta idea ¿Tú crees que pueda suceder? Uy no No creo Y ya iba con otra gente Que estuvo hasta cercana En Ocesa La verdad Y ya sondeé Como varios No del elenco La verdad Y pues ya Hasta que alguien me dijo Oye pues ya hazlo ¿Para qué piensas tanto En hacer este Pues júntense Y todo Y dije yo Pues bueno Entonces ya les mandé Primero yo La La invitación Para juntarnos Y hacer una fiesta Una reunión Todos juntos Y en esa transición Este Pues ya Yo ya estaba Como un poco Cansado De hacer una gestión Por muchos lados Para que esto sucediera Y ya poderles decir A ellos Oigan Pues pasa esto Tenemos esto en la mesa Nos gustaría a todos Pero bueno Nunca sucedió Entonces ya Me animé a hacer Como la primera reunión Y en ese inter Me entero Que sí se van a hacer Los metros Porque los metros Ya no se iban a hacer Porque no había financiamiento Algo pasaba Porque fue cuando La transición De que entró Obrador Y todo ese rollo Y ya estaba muy difícil Hacerlo Entonces me entero Que sí van a estar Y yo les propongo A los metros Busco a Sergio Villegas Que es el director Y lo sondió Con Mariana Garza Y su equipo Y me dijeron En ese momento No tardó Y me dijo Te aviso Como en una semana No tardó Ni siquiera No sé Dos horas O algo Cuando ya me estaba buscando Que evidentemente Querían que estuviéramos Y participáramos En la primera reunión Ya con todos ellos Al final de la reunión Ya se estaban yendo unos Y a mí se me había olvidado Decirles Pues ya los que estuvimos Ahí al final Les comenté Y ya se manejó Como una cosa Como top secret Para que fuera La sorpresa de la noche Dentro del Del número este De los metros Y funcionó bastante bien Estuvimos como muy guardaditos Como muy conectados El primer ensayo Que tuvimos Con el director Musical Que tuvimos En aquella época Isaac dijo Pues están listos Están listos Ahí estábamos todos No me dejarán mentir Y ya Pues creo que es uno De los videos Más vistos De los premios Es que fue padrísimo Porque Fue padrísimo Porque yo creo Que se imaginaban Que nos tenían que ensayar Durante siete horas seguidas O sea De Ya están viejitos Entonces nos vamos a tener Que ensayar muchísimas horas Y llegamos Eso sí Eso sí Se me quedó muy marcado Llegamos al salón de ensayos Empezamos a cantar Y era como si no hubiera pasado Ni un año O sea Impresionante Fue una magia En el escenario Sí fue impresionante Sí fue impresionante Empezar todos Que estaba Y cuando empezamos Con eso Empezaron a llorar Todos los que estaban Enfrente de nosotros Entonces era así Sí ¿Qué pasó? Y siento que Después de tanto tiempo Hasta ese momento Nos dimos cuenta De la huella que dejamos Por supuesto Sí me explico Y es algo que piden Muchos los fans Y en los comentarios Está constantemente ¿Qué tan difícil es Que realmente Pudiera regresar La obra A un escenario Con el elenco Ah con el elenco original No lo creo Mira es muy Es muy complicado Porque pues ya hay gente De edad Entonces Para hacer el brinco A la mesa Que hacía Pues bueno Para hacer el brinco A la mesa Ah no yo no hablaba De ti Yo hablaba de mí Yo estarme Trepando a las mesas A las estructuras O Enrique Deslizándose A lo largo De toda la mesa Y todo Este No lo dudo Que lo haga Es Enrique Pero sería un ¿Qué? ¿Qué? Ay Enrique No sé Es que Enrique Como que quiere Como que quiere Entrar Pero no puede Se queda ahí Congeladísimo Caray Ay es que le pasa Lo mismo que a mí La verdad me falla A mí el internet Mucho No sé la conexión Me ha pasado Ya en dos ocasiones La verdad Oigan Y las nuevas versiones Que llegaron A exponerse ¿Les gustaron? ¿Tuvieron la oportunidad De verlas? ¿O nada que ver? Y el silencio Así Bueno Yo voy a contestar En este aspecto A nivel personal Siento que cada quien Tiene derecho De montar la música Que se le dé la gana Sin embargo Y que el sol Nace para todos Eso es un hecho Y nosotros Ya tuvimos nuestro momento De triunfo muy grande Con el cual Lo retomamos en los metro Lo que haya pasado Between nosotros Terminamos y los metro Pero bueno Aquí estoy presente Es maravilloso Este va a ser Riquetchi Este Fue Vocalmente Fue Excepcional Sin embargo Fue una propuesta Para mi gusto Fue una propuesta Diferente Completa Y absolutamente No escucho nada Entonces Es que ya La edad Pero Este Es una propuesta Diferente Más no mal Ni uno de los Que estaba En el elenco Que acaba de pasar Era malo Ni uno solo Todos son maravillosos Cantantes Maravillosos bailarines Maravillosos actores Sin embargo Siento que El elenco No estaba bien Porque no era Lo que Jonathan Larson había escrito Si eran las notas De Jonathan Larson Definitivamente era Y era renta Pero no era La esencia de renta O sea Las mesas O sea No No Y a mi me brincaba Mucho ver Una bañera En medio del escenario Toda la obra Era como No Sin embargo No dejo de Insistir Que cada quien Tiene derecho De De hacer la creación Que guste Y Pues a fin de cuentas Las creaciones Que no gustaron Pues se quedaron En el olvido Y las que gustan Son las que siguen Reproduciéndolas Eso Eso Laura Que dicen los demás Yo si tengo Que aplaudir A la gente A muchos jóvenes Y bueno También yo he visto Varias puestas De Abel Que La montó Con su escuela Laura Muchos chavos Muchos jóvenes Que ahorita Están como Emprendiendo Y encontrándose Con rent De verdad Yo les aplaudo Porque lo hacen Muy Muy bien Hay mucho talento Creo Nada más Que hay que Sigan trabajando Uy Se nos fue Otro Enrique Si no te digo Es una cosa ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Abel, Elías, Enrique Si no te escuchas Yo lo que quería decir Perdón, Elías Yo es rápido 20 segundos Yo lo que Lo que me han preguntado En algunas ocasiones Acerca de esto De ¿Qué opino De la otra apuesta? Yo Lo único que les digo Es Creo que yo no soy La persona idónea Para dar una respuesta Concreta a eso Mejor pregúntenle Al público ¿Qué opinan De una Y de otra? O sea Porque como dice Laurita Todo el mundo No tenemos derecho De hacer la plastilina De la forma que queramos Pero Pero yo creo que Esa respuesta Le corresponde Esa pregunta Deberían de hacersela Al público Que vio Las dos puestas Y decirle ¿Qué opinas? Creo Punto Gracias Elías Mira Pásame Con todo el respeto Para Diego Y su propuesta escénica Para su dirección Por supuesto Los chicos que estaban En el elenco Todos muy talentosos Y no se ponen En duda El trabajo creativo De ninguno de ellos Pero si se pierde La esencia De lo que es El concepto Original Este Es como si ves La película De Chicago Que hizo Bob Marshall O sea Ya Fosy casi no existía Entonces Este Si hay Hay una Una serie De Herramientas Cinematográficas Maravillosas Y Y unas cuestiones Este Muy 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 Impresionantes Y muy bien logradas Pero ya no es Chicago De hecho Fíjate que Yo Me invitaron A ver Este He visto Muchas puestas De Chicago Muchísimas Tuve la fortuna Igual como En Rent De ser capitán De danza En Chicago Cuando lo hicimos Hace 20 años Y eso Me ha orillado Que me inviten A ver O de Asesor O ir a A Escuchar Varias puestas De Escolares Y éramos Y éramos Las Póplicas De Chicago ¿Te acuerdas Elías? En serio Los dos Movedos Las Póplicas Bien bonito Bien dados Los muchachos Pero fíjate Estas Estas Nuevas Versiones Que hacen Este Que son Totalmente Plausibles Y Y Y Y Bueno Y respetadas A mí Lo que no Me gusta Es Que se Cambie La esencia Del Trabajo Original Entonces Si lo vas A cambiar Tanto Mejor Haz otra Cosa Diferente Haz una Propuesta Totalmente Diferente Porque Mira Ahí están Ahí están Ya 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 Pensé que se iba a bajar Los pantalones A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Les voy a contar Una anécdota Para cerrar Mi comentario Es en cuanto A estas Nuevas Propuestas Que se hacen Está bien Que las hagan Pero Pasó una cosa Muy chistosa La obra De Chicago Original De Bob Fosse De Anne Reinking Este Se llegó A desconocer Por el Gran auge Que tuvo La película Si Y Por ejemplo Ahora en la temporada Que hicimos De Chicago En el Teatro Telcel Un día Estaba yo Viendo La función Porque También estaba Ahí como Coriógrafo Residente Y al final De la función Me tocó Varias veces Salir Junto Con el Público Y escuchar Comentarios Tan absurdos Como Ay Les hicieron Falta Las ametralladoras En el bailecito Final Ay No Porque Ese es Un elemento Que pusieron En la película Que no tenía Nada que ver Con la obra De teatro Y ahora La gente Piensa Que eso Es Chicago Unas Chavas Con ametralladoras Bailando Entonces Este Pasa un poquito Con esto De lo que hablabas De las De las nuevas Puestas Cuando son Muy Muy creativas Y muy Rebuscadas Y como decía Laura Latina En el escenario Este Saguán Que estaba En la boca Del escenario Y había Un tapango Que se Un ventanillo Que se reclinaba Y se abría De repente Este Se perdía Esa magia De cómo Se hacía Toda la escenografía Con las mesas Y con las mesas El departamento De Roger y Mark Y luego hacías El espacio Del live café Y luego hacías Este El mercado De la navidad Donde se hacía El tianguis De tropa Exacto Se convertía En una magia Muy bonita Que hacíamos Con todos los elementos Y entonces Ya cuando hay algo Tan dibujado Muy respetable Entonces ya no es Ren Como tal Ya es Es como otra versión Digo Que es Ren En cuanto al libreto Y la música Siento que no dejas A la gente Que piense Siento que ya Les estás Les estás entregando A la gente Así Es Es el departamento O sea Departamento De Mark Departamento No Cuando acá era Y ahora Dónde están Y ahora En qué Está transformando Todo Y ahora Qué onda Y entre nosotros También era Estar al 100% Acomodando todo Para que la gente Le quedara muy claro En dónde estábamos Lo que estábamos Haciendo Hasta llegar al hospital Con Angel O sea La gente Están Están En tres mesas Pero al mismo tiempo Están En un hospital En la casa De Mimi Que se está Muriendo Y la gente Llorando Con tres mesas De metal Entonces Imagínate El nivel De sentimiento Que teníamos Que nosotros Lograr Dominar Por eso A ver Vamos a ver Si podemos Escuchar un poquito Enrique Enrique ¿Nos escuchas? Por favor No 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 lo tenemos Es que está apagado Tu micro ¿No? Es que si enciendes Tu micro Probablemente Se escucha Tiene Muteado ¿Serías el detalle Toda la transmisión? ¿Me es muteado tu micrófono? Porque parece Como si ya se hubiera ido Así Oigan chicos Y bueno Este 29 de agosto Este sábado Ya va a presentarse Esta gran Gran Compañina Ya Ahí va a hablar A ver A ver Enrique Ya va a hablar Desmuteate amigo Desmuteate Enrique Tú eras bueno Para la Tecnología Enrique ¿Qué te pasó? A ver Enrique Sí Ay Ay no No verdad No Ay Enrique Qué bonito La gente Quiere saber Qué es lo que vamos a ver Este 29 De agosto A las 8 De la noche Por Ahí está Ya se desmuteó Ya se desmuteó Ah finalmente Sí Ya 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 Sí Pues vamos a ver Un reencuentro Vamos a platicar De vivencia De vivencia De ciencias Pero sobre todo Es para compartir Es para compartir Es una celebración De haber hecho esta obra Una celebración Sí Una celebración Exactamente Es decir La gente Porque también Me preguntaban Me preguntaban Los fans Si por ejemplo Iban a cantar Las canciones Iba a ser Como nuevamente Revivir todos Estos temas Algunas escenas Que vean el programa Que vean el programa Qué onda Exacto Que vean el programa El chiste es que vean El programa Y también Recuerden que nosotros Hicimos RENT hace 20 años Hace 20 años Fue maravilloso Pero por ejemplo Actualmente También nos tenemos Que enfocar A muchísimas cosas Abel se regresa ¿El qué? El 7 de septiembre Se regresa a España A seguir triunfando Como el estelarísimo ¿No? Jekyll y Mr. Hyde O sea Es digno de mencionarse Porque es Guau Y es de los primeros teatros Que se están abriendo En el mundo Entonces Maravilloso Maravilloso Felicidades Felicidades Abel En verdad Ya vi videos tuyos Yo nunca he dudado Ni de tu voz Ni de tu talento Y siento que ya era justo Que te dieran El reconocimiento Que merecías Muy mejor Yo quisiera comentar Algo también Que es bonito Muy importante Cómo la vida Va haciendo ciclos Y transformando Cosas muy hermosas Aparte Del gusto Que nos da Que esté Abel En España Haciendo un papel Protagónico En un musical Muy bello Precisamente Con Rent Fue la primera vez Que un mexicano Se fue a hacer Un protagónico En una obra En España Porque Jano Que era parte De nuestro ensamble Se lo llevaron A Ángel Allá A España Entonces Es curioso Cómo la vida Va haciendo ciclos Hermosos Janito Ya está en otro plano Pero estoy diciendo De nuestra familia Lo seguimos Amando Y queriendo mucho Y Damaris Y Damaris Bueno Damaris Damaris tuvo una entrevista Hoy Acá Damaris Estuvo con nosotros Allá está haciendo El Rey León Y el Bodyguard Y no sé cuántos Sí También está triunfando La última que hizo Fue el guardaespaldas Bodyguard Wow Bodyguard Sí yo hablé con ella Son grandes Grandes actores Todos y cada uno De ustedes De verdad que Yo estoy muy orgulloso De poderlos tener aquí Y que la gente sepa Y conozca un poquito De todas esas anécdotas Y mucho más Que van a decir Justo este sábado Veintinueve A través de esta Transmisión especial Porque van a estar ahí Veintiuno De los integrantes De esta gran compañía Laura Rapidísimo Bien importante Quiero que sigan Que sigan No nada más Nuestras carreras Como de REN Sino nuestras carreras También Nosotros no por haber Terminado REN O ciertas obras Mucha gente Cree que ya muchos De los actores Que estaban en REN Ya se apagaron Ya no están No al contrario Hemos evolucionado De manera Padre En teatro En dando clases En más En todo Entonces somos Una generación Muy muy potente De maestros Los cuales Elías por ejemplo Viene de ser Dance captain Este de Chicago Y bailándolo O sea como Como hace Cincuenta años O sea es impresionante Lo que hace Enrique Chi También sigue Cantando De manera Padrísima César Romero Wow O sea todo En todo lo que se mueve Abel triunfando Por tierras españolas Y tu servidora Dando clases Haciendo tortitas O sea todo lo que quieras Que si nos sigan En nuestras carreras Por supuesto Importante Decirles que no nos hemos apagado Estamos más encendidos Que nunca Por favor Cada uno Que nos diga Las redes sociales Donde los podemos contactar Sí Laura Laura ¿Laura está qué? Se congeló Elías Me creo que me iba a insultar Entonces la red Me defendió ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siendo Incluencia en la red Ya me defiende Ya nos cortaron El programa ¿No? No, no, no Aquí seguimos Aquí seguimos Que digan sus redes Aroba Lau Cortés 777 A ver Vas tú Aroba Aroba Abel Fernando PM De Instagram Ah Yo Instagram Aroba Lau Cortés 777 TikTok Aroba Lau Cortés 777 Y este YouTube No Este Twitter Aroba John Bajo Laura Cortés Con este Ahí es donde tengo Más seguidores Y pues Facebook Lau Cortés Muy bien César Yo Cisa la diva Me encuentran en Facebook Y en Instagram Me encuentran como Cisa S-I-S-S-A Eso Enrique ¿Nos escuchas? Creo que ya se quedó dormido Oigan Y va a haber La conducción De Alan Estrada ¿Este evento Lo va a conducir Alan Estrada? Sí, Alan Estrada Va a ser nuestro conductor Nuestro gran amigo Alan Y creo que va a ser Una noche Bastante Poderosa Bastante divertida Y también Como muy conmovida Oigan Oigan Había una polémica Con Molly Gilbert Porque iba a estar Horacio Villalobos O algo así No, mira De polémicas ajenas No hablamos O sea Realmente Estamos convocados Para una Para una gran reunión Para un gran momento De amor Y todo lo que se diga Alrededor de Soy honesta No 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 nos concierne Y no queremos En dado momento Entrar en En controversia Porque no nos concierne Entonces Ya tú lo mencionas Es Morris Obviamente Es una parte importante De REN Sí Muy Porque fue nuestro Productor Y fue la primera Producción Que él hizo Con Ocesa En la cual Ya lleva Obviamente Más de 20 años Haciendo muchos Otros proyectos Pero nosotros Nosotros Este Tuvimos La suerte De que De que Fue cuando él Se incorporó A Ocesa Como productor Y este Y bueno Obviamente Todo nuestro Agradecimiento Para él Para Federico González Campeán Para todo El que es Ocesa Teatro Y toda la gente Que apoyó Este montaje Así es Totalmente Gracias Vigan tus redes Enrique Elías Faltaste tú Elías Mis redes En Instagram Elías Arroba Elías En Twitter Es Arroba Elahit Y en Facebook Pues elías Ajit Como tal Este Tengo ahí Este Una empresita Que nos dedicamos A hacer Este Rigging Y vuelos Escénicos Este Efectos especiales Para vuelos Como Peter Pan Como Aladino Como este Muchas producciones Este Hacemos este Todo lo que es Técnico Para hacer Acrobacia Danza aérea Entonces Este También Son maravillosos Son maravillosos Y este Hay una cosa Que quiero compartirles Que estamos de fiesta Porque El Yo Yo trabajé Muchos años He trabajado Colaborando Con el circo Atayde Y ya Enrique Chigiflores En Facebook Te amo Les comentaba Que He cooperado Con Desde hace Un poquito Más de 10 años Con el circo Atayde Hermanos Y Y está cumpliendo 132 Años La empresa Está con los Más antiguas De América Bravo Entonces Este También estamos De fiesta Y bueno Pues A los que Me quieran Subir Este Hacemos muchas Otras cosas También Oye Elías Algo me ibas a decir Y te quedaste a la mitad Antes del insulto Que me ibas a decir Estás organizando Un Un Este Un concurso De travestis Que te imitan ¿No? Porque estabas Con una foto De maquillaje Es que No Mira Estaba publicando Lo que pasa No Lo que pasa Es que Me invitó Me invitó A Noir A hacer Su modelo De drag Para demostrar Que no Que un drag queen No tiene que ser Forzosamente un hombre También una mujer Puede utilizar Maquillaje drag Y se ve bellísima Entonces Ayer Ayer fue mi sesión De drag De cinco horas Así Qué difícil Ser drag queen O sea Para quitarme Fue así de Me dolido Todo Pero me encantó Y me amé Como drag queen Entonces ya me bautizaron Como soy Luciana Boche Es mi nombre De draga Díjate que Está buenísimo Respecto a lo del drag queen Porque precisamente Cuando estaba yo en rent Me invitaron a ser Coriógrafo de un espectáculo De lo que se empezaban A hacer cosas de drag queen Aquí en México Sí Me invitaron a ser Coriógrafo del show De la gana Y después Hubo ahí Un relajo Que necesitaban Que entrara alguien Y como yo me sabía el show Y ya Haz de cuenta Que faltaban tres días Para el estreno Pues yo les propuse A mis amigos Si quieren yo entro Y yo me sé el show En lo que En lo que consiguen a alguien Y me quedé seis años Haciendo el show Con la No Era Provisionado para Ángel Sí Era 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 Y hermosa Hermosa Era Todo Las fotos Pero fue Fue una anécdota Muy padre Porque Porque precisamente En esa época de red Fue cuando Cuando me integré a este show Y bueno Me divertí mucho Aprendí mucho Y fue una gran experiencia También como En las tablas ¿No? De hacer el show De drag queen Obviamente Eran los principios De lo que se hacía De drag queen Aquí en México Ahora ya hacen cosas Mucho más Este Elaboradas Y todo Pero era un concepto Muy bonito Que creo que todavía Siguen haciendo Por ahí Daniel Daniel Este Vives Y Carlos Vieleto Sí Oigan no Pues de verdad Yo Yo muy agradecido De poder tener Esta conexión Esta conversación Da para muchísimo más Pero justo Este sábado Veintinueve Vamos a tener La oportunidad De escuchar Esta y muchas Más anécdotas Por favor César Romero Recuérdanos La liga en la que Nos podemos conectar Mezcal Film Por Facebook Live Mezcal Film Es la conexión De este sábado Veintinueve En donde podremos Escuchar Todas estas experiencias Y por supuesto Saben que es su casa Yo deseo que cada uno Me dé la oportunidad Más adelante De poderlos tener En lo individual Para ampliar Toda esta carrera De cada uno Que es inmensa Que de verdad Es un orgullo Mexicano Cien por ciento Que ustedes han expuesto Al mundo entero Muchísimas gracias Por esta conexión Y luego te asomas A ver mis fotos De Draga Están increíbles Claro que las vi De la noche Me veo hermosa Hermosa Lo que pasa es que Elías se enamoró de mí En ese momento Que me vio Pero Es que de verdad Es bellísimo Bellísimo Oigan Quiero que nos despidamos Que cada uno Me diga por favor Con esto nos despedimos Que me digan Que es lo más espectacular A su consideración Que tiene RENT Empezamos por Laura El primer elenco mexicano El primer elenco mexicano Eso El primer elenco mexicano La música A mí la música Me puede Fascinar Me encanta Me encanta La música Lo más espectacular Elías La esencia El mensaje La esencia Del mensaje De lo que habla El amor La amistad El amor A la vida El respeto A la individualidad Y al Al autenticismo De las personas Eso Y César Lo más espectacular De RENT Pues yo creo que Como todo Yo Ya lo que dijeron Ya lo que dijeron Pero También como Esta Este Este legado Que Jonathan Larzo Escribió Y marcó Para muchas generaciones Yo creo que Él nunca Imaginó Como todo Lo que podía provocar Durante Muchos Muchos años Entonces creo que Lo espectacular Hace De RENT Hace Que ¿Qué es eso? Creo que Fue Lo espectacular De RENT Eso es eso ¿No? Como la Escritura Y todo lo que Dio este Este personaje Para darle Vida a este Musical Chicos Estaremos muy Al pendiente Y por supuesto Muy entusiasmados De verlo Este sábado El sábado Nos vemos El reencuentro Veinte años Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias Y abrazos enormes A todos Besos a Enrique Chí Luego te hablamos Para oír tu voz Enrique Aunque sea poquito Pero nos dio Mucho gusto Tenerte aquí Muchas gracias Chicos Besos a todos Enrique Se les admiro Se les regreso A todos Gracias Gracias a todos Te amo Te amo Te amo El día Te amo Los amo A todos Yo también